saludos amigos ya estamos en diario 55 tu revista informativa desde santiago primer santiago de américa república dominicana después de la santa misa desde la catedral santiago apóstol el mayor aquí estamos listos ya para compartir con ustedes la entrega de este miércoles mitad de semana miércoles 26 de junio año 2024 como siempre damos gracias a dios nos permite compartir con todos ustedes nos da la vida nos da la luz de este nuevo día gracias gracias señor gracias a todos los que nos sintonizan los que están en república dominicana y aquellos que están fuera del territorio nacional muchísimas gracias por acompañarnos lo hacen por muchas o cualquiera de las vías que tenemos disponibles nuestro canal pues tiene presencia en todo el planeta tierra en todas partes porque con la internet ya se facilita el que podamos tener una conexión a través de esta plataforma digital estamos en el periódico tenemos un diario 55.com en el periódico digital de este canal además pues usted puede hacerlo a través de los buscadores puede también conseguirlo por los cables de manera directa es decir que estamos estamos nosotros con una presencia sin importar la distancia ni el dispositivo que usted pueda pues tener el celular el ipad la tableta la computadora y de manera convencional el televisor gracias por acompañarnos miércoles muchas informaciones para compartir con todos ustedes informaciones que merecen ser analizadas comentadas otras pues en las primeras de las primeras nosotros compartimos con todos ustedes que son las noticias nacionales internacionales y los deportes las cosas en el partido de la liberación dominicana no continúan bien no solamente fue en el proceso eleccionario la renuncia de dirigentes importantes ya muchos decían que habían sido comprados sobornados pero ya pasó el proceso ya pasaron las elecciones y vemos una vez más como dirigentes importantes con 24 21 años de militancia renuncian del partido de danilo medina que es el presidente y charly mariotti el secretario general a ellos es a quienes se dirigen las cartas vivos a odalis tejada concejal en una oportunidad del más votado de los regidores en república dominicana un hombre que criticó inclusive aquellos que se iban hoy él se va junto con daniel santos hijo de una dirigente de la circunscripción número uno del pld aquí en santiago él fue candidato a una diputación por la circunscripción número uno aquí en santiago y también pone su carta de renuncia ya no se podrá alegar de que han sido comprados de que ha sido para favorecer a un partido el cual pues buscaba ganar de manera arrolladora no con el 70% como pretendían muchos dirigentes de que iba a suceder en las elecciones presidenciales con luis abinader a la cabeza fue un 57 y algo en no superando aún lo de danilo medina que estuvo por un 62 por ciento pero ahí están estas renuncias los maletares malestares continúan dentro de la organización peledeísta que está abocada a una reestructuración ya la fuerza del pueblo ha anunciado de que la actual dirigencia tanto su comité central como la dirección política pues serán renovadas serán elecciones a través de asambleas las que están actualmente ya lo decía jose izquierdo el profesor cuando estuvo con nosotros pues fueron seleccionada de manera tal de que ya ellos tendrán a través de un congreso la oportunidad de que sea unas elecciones en las cuales democráticamente pues sus bases elijan quienes dirigirán este partido a partir de ese momento se habla también de que un ex candidato presidencial del partido de la liberación dominicana estaría recogiendo sus motetes yéndose a otra organización o formando una organización política con miras al 2028 de este y otros temas se enciende lo de miriam germán iván lorenzo y jiné burnigal con enfrentamientos en la cámara alta en el congreso ya que iván lorenzo pues ha estado solicitando a sus colegas para que se interpele a la procuradora general de la república en respuesta a esto pues tiene burnigal le enrostro de que en ocasiones anteriores se han quedado callado los peledeístas y que cuando jan alain rodríguez pues prácticamente humillaba a la actual procuradora general de la república ninguno de ellos salieron a decir absolutamente nada y que cuando se aprueba también este que hablaba de la doble moral en en la cámara alta porque cuando se aprobó aquella ley donde coartaba el derecho de los comunicadores la ley de el dni el pues los los congresistas prácticamente aprobaron esta ley y luego entonces cuando encuentran una respuesta por parte de la población salen ellos pues a manifestarse en contra de una ley que ellos mismos aprobaron vamos a dar los buenos días a nuestro compañero de labores lenis tehala betancur que ya pues está listo para compartir con ustedes estas pues presentación de las noticias los comentarios y los análisis que hace a través de este espacio diario 55 buenos días muy buenos días fran rodríguez que bueno estar aquí nuestros saludos para todos los compañeros del set aquí que nos acompañan en el estudio que día tras día bueno pues vienen a desarrollar sus labores para que ustedes los amigos que nos siguen a través de la televisión del internet puedan recibir la información indispensable para la toma de decisiones en la vida hoy hoy es día de día internacional de la lucha contra el uso indebido de las drogas ustedes saben que las drogas de por sí no son malas todo lo contrario las drogas han sido creadas han sido trabajadas para conveniencia del ser humano para usted operar lo anestesia una especie de droga un calmante para el dolor de cabeza es una droga bueno en sudamérica centro y sudamérica no se le suele llamar farmacias a los lugares donde venden drogas sino droguerías verdad droguerías porque es un lugar donde te venden drogas para el uso específico o el buen uso de este tipo de sustancias la lucha de hoy el día de hoy es contra el uso indebido de drogas y nosotros sabemos esas sustancias que resultan nocivas para el ser humano y para la sociedad hoy es un día para reflexionar sobre la el nivel de sensibilización que tenemos nosotros con relación a este tema de las drogas a veces se vuelve tan común una cosa que ya uno como que acalla la conciencia y no hoy es un día para recordar que en las zonas en los lugares en los barrios en los sectores porque nada más nos en los barrios en los sectores donde se distribuye drogas donde hay puntos de drogas sabemos que esos sectores se convierten en focos de delincuencia y de inseguridad que la gente no quiere andar por donde hay un punto porque de repente hay un enfrentamiento con la policía y la gente del punto o que mucha gente que se mueve por esos alrededores roba se roba una manguera para venderla por 100 pesos para ir a comprarse un 100 de drogas o para comprarse un porrito de marihuana o de lo que sea entonces hay una afectación social del entorno en los lugares donde hay consumo y distribución de droga en demasía esto no sólo pasa en la república dominicana sino en todos los países del mundo incluyendo los más desarrollados en los entornos donde hay consumidores y distribuidores de drogas hay miedo de andar por ahí la gente que está por ahí tiene miedo de dejar los muchachos solo en la casa o de dejarlos salir solos o tiene miedo de mandar a una niña a cruzar la calle para ir a comprar en la comida del día se crea todo un nivel de inseguridad y de inestabilidad social y nosotros tenemos que hacer cuenta de que no sólo se lo podemos dejar la policía esto tiene que ser un día para recordar que debemos hacer un compromiso en la lucha contra las drogas si bien hay organismos del estado que deben trabajar para mitigar el la distribución y consumo de las drogas para desestimar y des incentivar el consumo de drogas hay que hacerlo desde el estado también desde la sociedad civil también desde las juntas de vecino también desde las organizaciones y las escuelas hay que hacerle entender a los jóvenes porque está demostrado que de 10 a 24 años es cuando la persona es más vulnerable para el consumo de las drogas por lo tanto está en un período escolar la escuela es un espacio privilegiado para demostrarle y mostrarle a los estudiantes a los jóvenes y adolescentes el impacto que puede tener no sólo en la sociedad sino en sus propias vidas el consumo excesivo excesivo de las drogas así que vamos a tratar de no dejar pasar este día por alto los que tenemos hijos es una buena ocasión para para poner ejemplos para evidenciar a nuestros hijos lo que puede con convertir la droga a una persona que se espera que sea de mucho bien si omara fernández está con nosotros y nos brinda café santo domingo lo mejor de lo nuestro buenos días yo mara como está usted como dicen que el café a veces no es vicia café santo domingo dos presentaciones tapa roja también tapa verde el tapa roja es el café tradicional y el verde es descafeinado café santo domingo lo mejor de lo nuestro vamos a publicidad ya regresamos con las primeras de las primeras en diario 55 su programa informativo ya volvemos gracias Gracias. 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 Damos un vistazo, como cada mañana, a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario55.com, que es el periódico digital de este canal. Muere un menor de 14 años afectado por explosión en panadería de La Vega. La Vega, otra vez La Vega, ese escenario de un incendio y esto una explosión que produjo ya un muerto y heridos. Dominicanos y haitianos en la frontera esperan la paz en Haití luego de llegada de las tropas kenianas. Falpo se une a la lucha y desmiente, se ha beneficiado con franjas de la nueva ruta S.O., Santiago Oeste, S.O. Presentan en San Francisco de Macorís obra científica del doctor Plutarco Arias sobre el COVID-19. Suspenden hasta nuevo aviso o huelga por asfalto de arreglo de carretera Los Pérez de Gurabo, Santiago. Senado aprueba en primera lectura proyecto de ley del Código Penal. Amagar y no dar. Apresan dos hombres por violar sexualmente y golpear a un envejeciente en Asua. En sillas de ruedas se encuentra joven por constante uso de vape en Monteplata. Vámonos con La Información. Otro diario de Santiago. Desde 1915, el periódico La Información. Tiene versión impresa y también digital. Iglesia Católica anuncia fiestas patronales Santiago Apóstol el Mayor. En la foto, la gobernadora provincial Rosa Santos y el alcalde del municipio Ulises Rodríguez. Al centro de la foto que ustedes están viendo está el monseñor, el obispo auxiliar del arquidiócesis de Santiago. Morel. Diplán. Monseñor Tomás Morel. Promesa Cal invertirá más de 1,125 millones en compra de medicamentos. Mariotti advierte comunicado. Procuraduría General de la República amenaza la libre expresión. Ministerio Público afirma acuerdos con acusados han cumplido con la ley. Anuncian panel Mujeres de Acero en Santo Domingo. El Jeffrey celebrará sus 25 años en el arte. Vámonos con el listín. Listín diario. Graves desafíos para el sistema de pensiones. La trampa de los ministerios públicos independientes. Lluvia de quejas en mercados por altos precios de productos de consumo básico. Romeo Santos y otras 15 figuras que mantienen a sus parejas fuera del foco mediático. Sin leerlo y sin las tres causales, senadores aprueban código penal en primera lectura. Reforma Seguridad Social deberá garantizar el plan básico de salud. Soldados siguen patrullaje en la frontera. Iván Lorenzo pide citar a Miriam Germán por comunicado intimidatorio contra periodistas. En otra de las noticias del listín diario para hoy. Responsable de obra en construcción donde fallecieron dos personas tras accidente asegura cumple con las normativas. Obras públicas dispone de reparación carretera Montecristi. Está, hablamos nosotros, durante estos días, mil ochocientos millones de pesos en esa carretera. Y estaba ya inservible. Senado aprueba la nueva ley orgánica de la Cámara de Cuentas. Economía cita a cinco retos de reformas que enfrenta el país para un crecimiento más sostenido. Abinader emite reglamento de aplicación de ley orgánica de la Administración Pública. Militares del Ejército matan a Haitiano en la frontera por Bajabón. Una reforma fiscal sería clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas y crecimiento en República Dominicana. Vamos ahora a Diario Libre. Conocemos las noticias en portada hasta este momento. La mayoría de los periódicos reseñan una que está al ladito de nosotros, pero es internacional. Por tratarse de un territorio ajeno al nuestro. Haití. Primer año de las barcazas en Asua entre la controversia y el beneficio energético. Especialistas dicen que la Casa del Conductor agiliza trámites y cubre deficiencia estatal. A más recursos, más votos, la máxima que se impuso en la Senaduría del Distrito Nacional. Gasto de atención a pacientes haitianos supera los 10 mil millones de pesos cada año. El Congreso en Apuros. Ahora hay deportes con la enliste Jala Petancur. Muchas gracias, Frank Rodríguez. Así es, vamos a ver las internacionales de Diario 55. Comenzamos con Estados Unidos. Dieciséis ganadores de premios Nobel de Economía advierten que las medidas de Trump dañarían la economía de los Estados Unidos. Ya se encuentra en Haití el primer contingente de policías para una misión de seguridad. Hay muchas esperanzas puestas en esta llegada de los primeros 400 policías para Haití. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este proceso. Estas noticias usted las puede ampliar ingresando a nuestro periódico web, diario55.com. Vamos a ver ahora las internacionales de Diario Libre. En la sección El Mundo. Resume también la llegada de policías kenianos llena de optimismo a ciudadanos haitianos. En Colombia, Petro, presidente de esa nación, insiste sobre posible espionaje. Dice, no hemos interceptado a nadie de manera ilegal todavía. En Ecuador, culmina el primer día del juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. En Ecuador, recuerden que Fernando Villavicencio fue el candidato presidencial que lo mataron ahora en medio de la campaña presidencial en Ecuador. Fue asesinado. Se dice que en este primer día de juicio que se pagaron 200 mil dólares por el asesinato de este candidato a la presidencia en Ecuador. Globos norcoreanos con desechos interrumpen el tráfico aéreo en Corea del Sur durante tres horas. Gobierno acelera el paso para reformar Haití tras la llegada de tropas kenianas. Es el gobierno de Haití. Hay un trabajo también que se presenta en Diario Libre en imágenes. Como fue el arribo o llegada de las misiones de la policía de Kenia en Haití. Por otro lado, al menos cinco muertos se reportaron en manifestaciones antigubernamentales en Kenia. En Kenia, entonces, están protestando. ¿Ustedes saben por qué? Porque les quieren subir los impuestos. Y hay múltiples organizaciones que están desarrollando protestas, protestas intensas. Y además que la policía keniana no anda con muchos titubeos. A veces no se respetan mucho los derechos humanos. Y hay cinco muertos ya en el marco de esas protestas en Kenia. Salimos de las internacionales y nos movemos a las deportivas. Hoy será cuando se dé inicio a la Copa del Centro, la Copa Final Six de la Copa Panamericana de Volleyball. En el Palacio Ricardo Guilloryber Arias se estarán enfrentando las reinas del Caribe a Cuba. Y los campeones reinantes de Estados Unidos se estarán enfrentando a México. El grupo A está compuesto por Canadá, México y Estados Unidos. Y el grupo B lo componemos países del Caribe, del Caribe Insular, como somos República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Los que ganen de estos equipos, los que resulten ganadores de cada grupo, entonces irían a la semifinal que se estaría jugando el próximo sábado. La semifinal sería la semifinal de esta competencia. Vamos a ver, esperamos que la selección dominicana retome la Copa Perdida. En el día de ayer, en el béisbol de las Grandes Ligas, José Ramírez, de los guardianes de Cleveland, se fue para la calle. Otro cuadrangular para Ramírez. Y tres carreras impulsadas, tres carreras empujadas. Está indetenible en el departamento de carreras empujadas. José Ramírez, ya creo que pasa de las 70 carreras empujadas. Y no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la temporada. Otro que la sacó fue Juan Soto, por los Yankees. No fue suficiente para que los Yankees ganaran. La sacó Juan Soto, por los Yankees. Y la sacó Iron Jude, el juez, con la base llena. Un gran slam en el noveno. Pero de todas maneras, en esa serie del Subway, entre los equipos de Nueva York, el equipo de los Mets y el equipo de los Yankees, se impusieron los Mets, nueve carreras por siete. Cayó el pitcher estelar de los Yankees, que viene de una lesión. Gary Cole estuvo lanzando ese partido. También cayó el dominicano Luis Castillo, de los marineros de Seattle, que abrió el juego por ese equipo. Porque los Rey de Tampa le ganaron a Seattle once carreras por tres. Hablando de béisbol, de las grandes ligas, pero conectado con el de México y con República Dominicana, no me crean, no me crean, pero hay un rumor de que Cano podría estar regresando a las grandes ligas a sus 41 años de edad. Cano está abusando en las ligas de México. En las ligas de verano de México, Cano estaba bateando casi 450. Tuvo un muy buen desempeño también aquí en la liga otoño-invernal. Y se dice que hay un equipo en las grandes ligas que podría estar ofreciendo un contrato limitado en los años, ¿verdad?, por la edad de Cano, para que retorne a las grandes ligas. La verdad es que ahora un hombre de 40 años, señores, no es como antes, que una gente de 40, 50 años ya era un viejo chochando. Ahora un hombre de 40 años es un hombre joven. Y miren todo lo que está haciendo Cano a sus 41 años. Tenemos claro que la liga de México no son las grandes ligas. Pero lo que pasa es que Cano en este momento se ve muy superior. Se ve que no cabe en la liga de México por todo lo que está haciendo en esa liga. Bueno, esto ha despertado el interés de algunos equipos de las grandes ligas. Por otro lado, me parece que es una mala noticia lo que voy a dar a continuación. En el año 28, nosotros teníamos previsto que la serie del Caribe volviera a la República Dominicana para el año 28. Pues por alguna razón se ha anunciado que la serie del Caribe de la República Dominicana va a tener sede en Miami. En el Long Depot de Miami tendrá lugar fundamentalmente la serie del Caribe. No se han dado mayores detalles de las razones. Hay muchos dominicanos en Miami, pero la República Dominicana es aquí. Y la última serie del Caribe que se tuvo en la República Dominicana fue una serie exitosa. Al menos las últimas han sido exitosas. No entendemos este anuncio. Ojalá y se reevalúe esta condición. Porque si muchos dominicanos viven en Miami y otros viajan, la realidad es que la mayoría de nuestros compueblanos, con nacionales, ciudadanos, no tienen la facilidad de ir a Miami. Además del costo que implica ir a disfrutar de una serie del Caribe en Miami, no se compara con poder disfrutarla en tu propio país. Así andan las cosas en el plano deportivo e internacionales. Vamos a la pausa y cuando retornemos tenemos más análisis, informaciones y comentarios para compartir con ustedes. Gracias. 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 En el día de ayer, un tribunal de Santo Domingo impuso garantía económica y presentación a la joven Scarlett Valentina Mujica Zapata. Esta fue la que atropelló al joven hijo del presidente de lucha contra la corrupción, a DOCO, alianza contra la lucha contra la corrupción, alianza dominicana contra la corrupción. Y esta joven que dio a conocer de que realmente ella no lo hizo con un propósito determinado y por eso lo califican de involuntario. Recordar que la ley de tránsito es muy específica en la República Dominicana. Ella incluso en sus declaraciones, el padre del fallecido, dijo que parecían declaraciones sinceras. El único error de esta joven fue no reportar ese accidente, sino la noche al día siguiente. Se presenta ya cuando la información comienza a destacarse y la policía hace investigación rastreando a través de las cámaras de seguridad donde estaba ese vehículo, que lo dejó no en su casa, no en su marquesina, lo dejó en otro lugar. Un millón de pesos y presentación hasta un juez para esta joven de 27 años y se le retuvo el pasaporte. Un millón de pesos. Cuando usted hace un seguro y está incluido la casa del conductor, pues hay fianzas de hasta 5 millones de pesos, hasta más, dependiendo el seguro, el tipo de seguro que usted tenga. Un seguro full, pues tiene mucho mayor cobertura. Y este millón de pesos lo va a pagar el seguro del vehículo que tiene esta joven, Scarlett. Y esto no creemos pasará de ahí. Quizá una penalización por lo que ya referimos anteriormente. De que no reportó el accidente en el momento u horas después, tiempo prudente, para que ella notificase a las autoridades y de esa manera los mismos familiares quizá tuviesen una idea mucho más precisa de dónde estaba el hijo, dónde estaba el cadáver y qué había pasado con su hijo. Muchas cosas salieron a relucir que no vienen precisamente a abonar nada a las investigaciones que se han estado haciendo en torno a esta muerte. A su casa, presentación periódica y una fianza de un millón de pesos. Es una, como llaman en estos términos, una garantía económica. La retención del pasaporte. Un pasaporte que se dice estaba vencido, pero es su documento de viaje. Es un documento válido en República Dominicana. Sí, realmente es una tragedia y un accidente es un accidente. O sea, todos estamos conscientes de que esa joven mújica no quiso, no quería atropellar a esa persona. Lo que sería punible es el hecho de que no cumplió con lo que establece la ley de presentarse, de huir, ¿verdad? Terminó huyendo del área y no se presentó en el tiempo requerido. Pero tanto la familia del fallecido como ella misma y su propia familia pasan por un nivel de tragedia y hay que entender que ha sido accidental y que tal vez era poco factible que ella pudiera evitar. Hay accidentes que a veces tú no le ves la posibilidad de evitarlo porque es un tema a veces de iluminación en las zonas urbanas no es lo suficiente con la iluminación del vehículo o la persona se atraviesa en un momento en el que ya a ti no te da tiempo de frenar. Y accidentes son accidentes. Lamentamos la pérdida, esta muerte y a Dios que nos cuide cuando andamos en la carretera. Miren señores, en el día de ayer, como habíamos indicado, en horario de la mañana aterrizó un vuelo directo desde Nairobi, Kenia. El avión con el primer contingente desde la policía keniana de esta misión de paz, de pacificación, aterrizó en Puerto Príncipe en el aeropuerto Toussaint Louverture, que hace apenas un mes atrás no se podía aterrizar porque estaba en control de las pandillas que se han hecho con el 80% de la capital de ese país, nuestros vecinos, nuestros únicos vecinos inmediatos. Y bueno, ya un grupo de militares estadounidenses llegó allí y logró establecer orden en el aeropuerto y ya el aeropuerto, bueno, está funcionando de manera regular. Esta llegada de los primeros policías, deben ser mil, solo de Kenia. Y digo solo de Kenia porque esta fuerza está compuesta por un grupo de países que van a aportar activos, a los policías y militares que van a ayudar con la pacificación y el regreso a la institucionalidad de Haití. Además de Kenia, van a aportar activos o agentes, Bangladesh, Benin, Chad, Bahamas y Barbados, son los países que se han comprometido. Y esto bajo la base de una filosofía sociopolítica que se le llama el panafricanismo. El panafricanismo es una filosofía en la que los países de África se sienten que todos son uno y que deben apoyar a sus hijos, aunque esos hijos estén en otros continentes, como es el caso de Haití, como es el caso de Barbados, como es el caso de las Bahamas, que usted se va a encontrar en esos países una población mayoritariamente negra por la simple y sencilla razón de que su origen es africano. Ahí podemos agregar a Jamaica y a otros países de aquí, de la zona de las Antillas, tanto mayores como menores. Entonces los africanos tienen esa filosofía de que África es una sola y que los hijos de África son uno, aunque estén en otros continentes. Y por eso usted ven que todos estos países o son de África o tienen origen africano, han dicho tenemos que ayudar a salvar Haití. Toda la otra palabrería que ha venido de Francia, que los colonizó y se llevó los principales recursos de Haití, de Cánada, que tiene un vínculo también desde el idioma cultural, etcétera, etcétera, y que hay un sinnúmero de haitianos produciendo en favor de la economía de Cánada, eso se quedó en voz al aire. Los Estados Unidos terminaron reaccionando con la muerte de unos familiares, de un congresista de los Estados Unidos. Y como los Estados Unidos no se quedan dados de nadie, bueno pues terminaron de hacer lo que tenían que hacer para que Kenia viniera, Kenia estaba esperando dinero, fondos para esto. Va a estar un año, ese es el compromiso, un año de esta misión. Yo no sé si sea suficiente, porque restablecer la paz y la institucionalidad en Haití no es una cosa de hoy para mañana. Eso no se logra con que ya llegaron y que van a comenzar y que en un mes, no. Eso se va a tomar tiempo y no sabemos cuánto. En Haití hay una experiencia previa con los agentes de la MINUSTAD, que son agentes, digamos, que dependen de manera directa de la ONU, y la experiencia no fue buena. Muchos abusos, incluso violaciones a mujeres, que nada tenían que ver con la violencia y los problemas sociopolíticos de Haití. Entonces, no sabemos, esperamos, esperamos, que este optimismo con el que Haití y sus ciudadanos, y no solo ellos, sino que la República Dominicana y todo el mundo, con ese optimismo que se ha recibido a los agentes de Kenia, al primer grupo de 400, pues que esto no termine siendo defraudado. Este optimismo, estas esperanzas, no terminen siendo defraudadas, como pasó con el asunto, el caso de la MINUSTAD, que dejó un mal sabor en Haití, en su gente, en sus mujeres, en sus niños. Esperamos que se aprenda de ese caso previo, y que se apliquen las correcciones en esta situación, y que dentro de uno o dos años, podamos ver un Haití estabilizado, porque si bien es cierto que a quien más le conviene es Haití, a la República Dominicana, eso también le vendría muy, pero muy en conveniencia. Un hombre que podría profundizar sobre este tema, seguir, pues, abundando, es José Ricardo Taveras, que estará con nosotros en el café de Diario 55, fue director de Migración, y a través de sus columnas, a través de sus escritos en las redes sociales, pues, habla muy bien de este tema. Miren, el próximo noviembre, serán las elecciones de los Estados Unidos para elegir el nuevo presidente. En estos momentos, los republicanos llevarán a Donald Trump y Biden, que es el actual presidente, por los demócratas. Hay declaraciones de Hillary Clinton, quien ya fuera candidata presidencial, y que le tocó debatir con Donald Trump. Este jueves, mañana, será el primer debate. Hay muchas expectativas en torno a esto. Un Donald Trump, que saben ustedes, pues, ya he señalado con más de 27 cargos por el tema de haber hecho pagos a una mujer de la vida alegre, una mujer en la cual, pues, con base suficiente, con evidencia, se presentaron y hubo una acusación y hubo cargos hacia el expresidente de los Estados Unidos. Un Joe Biden, el cual ya está mostrando desde hace un tiempo señales de que su memoria presenta ciertas dificultades, ciertas debilidades. Dice Hillary que es una pérdida de tiempo el debatir con Donald Trump. Ya nosotros recordamos a este hombre que parecía un tiburón al acecho de su presa, con una mirada y dando pasos y vueltecitas próximo, pues, a quien era candidata presidencial de los demócratas en esa oportunidad. Estamos hablando del 2016, cuando ya concluía su mandato Barack Obama, quien estuvo por dos periodos consecutivos dirigiendo la Casa Blanca. Y entonces dice que es un hombre que miente, que es acosador y son muchos los términos que identifican a Donald Trump según Hillary Clinton. Y entonces dice no vale la pena debatir. Pero ustedes saben que en Estados Unidos no es de ley, pero ya es cultural el que los... es muy habitual ver a los candidatos para que los ciudadanos pues conozcan las capacidades que tienen estos. Sí, ver a un Biden con capacidad aún de poder dirigir a la nación más poderosa del mundo. Recuerden que son varios los debates y que de esto, pues, las encuestas reflejan aquel que le saca mayor provecho a esos encuentros que son televisados a nivel nacional y transmitido por otros canales fuera de los Estados Unidos, por el interés que estos debates producen a toda una teleaudiencia. Nosotros tenemos muchos dominicanos en los Estados Unidos dispersos por múltiples estados. Así que todo lo que sucede en ese país de alguna manera nos interesa mucho a los dominicanos y también nos suele impactar a nosotros. en noviembre pero del año dos mil veintidós se realizó aquí un censo el décimo censo nacional de población y vivienda. Estamos ya en el dos mil veinticuatro y se ha anunciado que mañana jueves será cuando se den a conocer los resultados. no nos explicamos el vocero de la presidencia Homero Figueroa salió muy temprano después de la realización o de la conclusión del censo diciendo que se habían recopilado los datos se habían tabulado los datos en tiempo récord esto sobre todo debido a las tecnologías con las que se cuenta hoy día. bueno pues dos casi dieciocho meses después un poquito más casi veinte meses después se van a dar a conocer los resultados de este censo en un acto que va a tener lugar en la sede de la Pucamayma en la capital en la avenida Abraham Lincoln mañana a partir de las nueve de la mañana es un acto relativamente extenso lleva conferencias dar a conocer los datos generales este es un censo que no gozará de mucha credibilidad por como se hicieron las cosas por las denuncias que se hicieron de de falta de 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 revisión y de información que gente que que nunca fue visitado gente que llamó para que se le visitara y nunca fue bueno hay múltiples razones por la que el censo no gozará de la credibilidad que debería ahora bien hay que verlo positivo y es que vamos a tener datos si no tan precisos como nos hubiera gustado vamos a tener datos que se aproximan más a la realidad de nuestro país que los que tenemos al día de hoy porque el último censo que se que se realizó fue un censo del año 2010 este censo debió hacerse por lo menos en el 20 cada 10 años debe hacerse un censo ya tenemos 14 años de retraso con el censo la población ha crecido las necesidades las situaciones son muy diferentes del 2010 a esta parte entonces eso es lo positivo de que quizás no sean datos tan tan precisos pero si van a ser datos más aproximados a la realidad los que vamos a tener a partir de mañana que los que hemos tenido hasta el momento incluso para cuestiones político electorales se supone que ya con los datos que se van a arrojar ahora la distribución del presupuesto y otros elementos tendrá que cambiarse en virtud de como están compuestas las provincias y los municipios a nivel demográfico a nivel de cantidad de personas los municipios y provincias están recibiendo para ciertas cuestiones presupuesto que obedecen a la cantidad de personas que había en el 2010 y sabemos que no es lo mismo el 2010 a la cantidad de personas que habitan en un municipio específico o en una provincia específica ahora en el 2024 así que nosotros celebramos que por fin se vayan a entregar los resultados de este censo décimo censo de población y vivienda de la República Dominicana vamos a publicidad ya regresamos con ustedes esto es diario 55 tu revista informativa para citar la no Gracias por ver el video.